El gobernador del estado Rafael Moreno Valle Rosas y el presidente de la República Enrique Peña Nieto inauguraron el Hospital General de Choluda con una inversión de 496 millones de pesos en beneficio de más de 350 mil personas de 10 municipios conurbados. En su mensaje en el acto inaugural Peña Nieto resaltó que los tres niveles de gobierno no están para competir sino para coordinar esfuerzos en beneficio de la población, sobre todo en rubros importantes como lo es la seguridad, la educación y la salud, este último de manera equitativa y de calidad para todos los mexicanos. Esta región conurbada de Puebla, en este hospital que lo inauguramos y que beneficia a más de 350 mil habitantes de esta región del estado de Puebla. Yo me congratulo de participar en la inauguración de este hospital porque sin duda acredita el esfuerzo que el gobierno de la República de manera coordinada y conjunta con los gobiernos estatales estamos realizando para lograr la integración de un sistema nacional de salud universal. Es cierto que hoy hemos avanzado en las últimas décadas de manera importante en la construcción de infraestructura que está al servicio de la salud de los mexicanos. Pero también es cierto y hay que reconocerlo que no obstante las instituciones de seguridad social que atienden a la población derechohabiente y el seguro popular que prácticamente atiende al resto de la población, que no se beneficia de la seguridad social, es cierto que el acceso a los servicios de salud no alcanza suficientemente hoy a toda la población. No obstante que la población está sujeta y está inscrita dentro de este derecho, hoy el esfuerzo que tenemos que hacer es para asegurar y garantizar que el derecho a la protección de la salud que consagra nuestra Constitución realmente se materialice, realmente sea vigente y alcance a toda la población. Moreno Valle subrayó que es importante que la población goce de plena salud, por ello dijo que este servicio se ha convertido en un derecho no solo laboral, sino ciudadano. Prueba de ello es la rehabilitación de 412 centros de salud, la ampliación de dos hospitales y algunos nuevos, entre otros proyectos hechos realidad. Tras agradecer el apoyo de la Federación para poder efectuar este hospital, el jefe del Ejecutivo mencionó que el 95% de los centros de salud que están en Puebla se han acreditado por la Secretaría de Salud Federal e hizo un exhorto al personal médico que trabaja en la entidad poblana para que hagan una labor con pasión, entrega y compromiso social. Hoy me enorgullece acompañar al titular del Poder Ejecutivo Federal a la inauguración del Hospital General de Cholula, que con una inversión de 496 millones de pesos beneficiará 320 mil personas de 10 municipios. Es un privilegio para los poblanos el que gracias al apoyo decidido del presidente de México, Cholula, tenga un hospital público con la misma infraestructura, equipamiento y calidad en el servicio que el mejor hospital privado. Esta obra es una clara muestra de que es posible imaginar y construir un futuro mejor. Señor Presidente, aprovecho la ocasión para ratificarle la determinación de Puebla y los poblanos de secundar las importantes reformas que ha impulsado con altura de miras para garantizar el desarrollo sustentable de nuestra economía, profundizar nuestro sistema democrático y lograr una sociedad más justa, más equitativa y con oportunidades para todos. Para Puntual informó Evangelina Rosales.